Yo con Marilín Gonzalo, es jefa de Producto del Diario.es, editora de Diario Turing y, bueno, pues una persona con una trayectoria profesional y, bueno, también activista, de defender el ecosistema libre que es Internet, ¿no? Comprometida, igual sería más preciso. Y Carlos Sánchez de Almeida, porque en una mesa sobre derechos digitales, pues nuestro director jurídico parece que tiene que estar presente, ¿no? Porque su presentación es hackeando los derechos desde el año 87. Así que os dejo con vosotros. Sí le he dado, ahora. Hola, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta plataforma que, bueno, estoy completamente de acuerdo con la causa por la libertad de expresión y creo que hay muchas cosas que podemos empezar a hacer y que tenemos que hacer. Y también por invitar al diario.es, desde donde hacemos tanto y desde donde todos los días trabajamos con mucho esfuerzo por defender una serie de principios con los que cuesta mucho a veces llevar a cabo y no solo hablar y decir muchas palabras, sino en el día a día de un periodista actuar en consecuencia. Yo, para esta charla, bueno, estuve, he estado en la redacción escuchando todo el streaming todo este tiempo y creo que se han dicho muchas cosas de las cuales yo ahora iba a hablar y parecen como obvias. Pero igual es importante hacer valer y poner en claro que ciertos puntos siguen siendo importantes para defender la libertad de expresión. Entonces lo que hice fue, bueno, quería ser muy breve y me escribí una serie de puntos sobre los que creo que no podemos dejar de hablar en esta mesa. En primer lugar, obviamente voy a hablar, voy a parecer cancina, pero para mí el canon AEDE y la reforma de la ley de propiedad intelectual es uno de los puntos en los que hay un ataque a la libertad de, sobre todo de información, en esta época en la que cada vez más las audiencias, por no decir audiencias, sino decir las personas, estamos usando más y más internet para acceder a la información y ya quitando de lado de que nuestro medio es digital, pero digamos, como usuarios y como ciudadanos, cada vez más accedemos a información por medio de internet, de información que no accederíamos a través de otros medios. Y en este sentido, si os acordáis cuando se habla de por qué considero que es tan importante el daño, o sea, por qué hay tanto daño que está haciendo esta ley, que ya está aprobada. Y mi respuesta es porque va directamente contra el ataque al enlace, contra la criminalización del enlace. Si os acordáis la primera vez que entraste a internet, os diste cuenta muy rápidamente que era, internet es una gran colección de enlaces por las que uno va saltando de una página a otra y va aprendiendo cada vez más y va conociendo cada vez más y se va informando. Y ahora el acceso a internet y el conocimiento que uno obtiene a través de internet han sido reconocidos incluso por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano. Para esta charla que estoy dando yo tenía algunos enlaces que quería poner, pero bueno, luego los voy a pasar por Twitter. Y esta aprobación de la reforma de la ley criminaliza el uso del enlace y penaliza el compartir contenidos. Crea un derecho de cita irrenunciable sobre fragmentos no significativos publicados en sitios de actualización periódica en internet. Cosa que no criminaliza, por ejemplo, el uso de citas en programas de televisión porque ahí no hay enlaces a los que se pueda penalizar. Y lo peor también es su carácter de irrenunciabilidad. Es decir, no podemos renunciar. Nosotros, por ejemplo, tenemos licencia Creative Commons y no podemos renunciar a que otros, en este caso una entidad privada como es AEDE o como es CEDRO, recaude en nuestro nombre algo que no vamos a cobrar nosotros. Es un ejemplo claro de cómo se realiza una apropiación del PROCOMUN que va a redundar en beneficios de ciertos sectores minoritarios porque ni siquiera, si nosotros miramos sus audiencias y sumamos sus páginas vistas, ni siquiera sus contenidos son mayoritarios. Alguien me dirá, esto no es censura en un sentido estricto, pero yo os voy a decir que ningún otro país tiene una ley como la que tenemos nosotros. y también os voy a decir que es una ley que limita la innovación en Internet y que con esta ley de cara al futuro, yo no me atrevo a imaginarme cómo puede una serie de leyes así, cómo pueden configurar el futuro de los medios que queremos en Internet. Estamos a la espera del reglamento de la ley, por eso tampoco podemos dar más precisiones ni especular más de lo que se ha dicho, pero, por ejemplo, ya tenemos también algunas reacciones del gobierno que mediante nota de prensa sale a decir que esta ley no va contra redes sociales y no sé qué, contra redes sociales concretamente Twitter y Facebook, y eso luego no se encuentra sentado en la ley, es decir, cuando un juez tenga que resolver esto no va a estar mirando a ver qué notas de prensa publicó el gobierno, va a mirar la ley. Como segundo punto, donde creo que se está poniendo en juego el tema de las libertades que tenemos de acceso a la información, de acceso a la información sobre todo, es, bueno, había un punto en el programa que era el derecho al olvido o ataque a la memoria colectiva, de esto también se ha hablado en los medios, sobre todo digitales en estos meses. No sé si sabéis que en abril de este año la justicia, el tribunal europeo, sentenció que Google tiene responsabilidad en la indexación de ciertos contenidos y que debe eliminar esos resultados si considera que van contra, bueno, si violan la protección de datos personales. Hace una excepción y dice, o sea, no hace una excepción, pero matiza a favor de que siempre debe prevalecer el interés público y la relevancia de los datos. Y dice que esto lo va a decidir cada tribunal nacional, o sea, cada país. Y esto también es algo en lo que tenemos que estar muy alertas, porque ya sabemos, sobre todo como periodistas, que en lo que se hablaba aquí hace un rato en una mesa, quizás abuso o quizás una práctica de intimidar o tratar de intimidar a un medio diciendo te voy a denunciar por calumnias injurias, para que quites los enlaces o para que quites esta información o lo que sea. Y de esto tengo aquí al abogado de Meneame, que ha tenido muchos casos, que igual nos puede comentar o que puede aportar más detalles, en los que en Meneame tenemos el ejemplo de una empresa española que está en Internet que constantemente está gastando muchísimo dinero en abogados y en juicios y en este tipo de demandas que le hacen por gente que no le gusta que hayan puesto una información determinada en ese agregador. Hay varios casos, estuve leyendo, hay un montón de cosas. Pero básicamente gente, por ejemplo, para nombrar tres. El último más reciente, el de un abogado, que porque era abogado podía poner un montón de recursos y demandas, en el que le había molestado que en algún comentario le dijeron que era un troll e insistía permanentemente y lo estuvo ahí bastante tiempo con casos y con recursos. Luego también estuvo la del PP, la demanda del PP cuando fueron las elecciones europeas con unos SMS que se habían enviado, no sé si os acordaréis, que luego salió la sentencia. Bueno, se retiró luego el enlace cuando salió la sentencia. Y luego también hubo uno anterior que a mí me parece interesante, que es el de Fincas Corral, que fue justo antes, en 2008, justo antes de la crisis, en Menea me empezaron a salir agregados ciertas informaciones que hablaban de que esta empresa de la especulación inmobiliaria y todo esto, y a ellos no les gustaba nada y estuvieron persiguiendo con recursos legales para intentar quitar esos enlaces. Estas cosas, aunque nos parezcan pequeñitas, yo creo que son ataques o quizás, no sé cómo decirlo, intentos de que haya un favor o intentos de creer que no hay alguien que tiene derecho a acceder a esa información. Y yo creo que eso se tiene que tener en cuenta en este tipo de plataformas. Y finalmente, quería hablar también de la falta de transparencia, ya yendo más a lo periodístico, la falta de transparencia por parte de gobiernos, políticos, administración del Estado, y las malas prácticas que a veces uno como periodista conoce o encuentra y no sabe muy bien cómo vencer. Cuando hablamos de falta de transparencia de nuestros políticos, creo que no hace falta abundar en detalles porque tenemos muchos, pero además de eso, yo creo que los periodistas digitales sufrimos a diario el problema de la transparencia, sobre todo en algo muy concreto, en los formatos en los que accedemos a la información y en la forma en la que esos políticos o esas administraciones del Estado ponen a disposición de los ciudadanos la información. Tenía un enlace que luego lo voy a poner, que es la declaración de bienes de los diputados de la Asamblea de Extremadura, porque el otro día la estábamos viendo en la redacción y alguien te dice, sí, la declaración de bienes de estos diputados está colgada en Internet. Cuando vas a ver cómo está colgada, ves que es un solo PDF de 522 páginas, donde están todas las declaraciones, pero es que las declaraciones no son un documento doc, o es una foto de un papel así que alguien escribió a mano, que hizo a mano, o sea, en determinados casos la letra es ilegible porque no se entiende una escritura a mano, por supuesto, imposible de escanear, imposible de hacer un reconocimiento de caracteres, y han pegado las imágenes una detrás de la otra en un documento, en un PDF que tiene 522 páginas. Entonces, si hay algún periodista por aquí, entenderá que eso es sumar horas de trabajo intentando entender primero la letra, bueno, etc. Este tipo de cosas, aunque nos digan que la declaración está colgada en Internet, es muy poco transparente, y ese tipo de cosas tenemos que trabajar mucho para que los políticos y también las personas que están encargadas de digitalizar y de poner esa información a acceso de los ciudadanos se den cuenta de que esto no puede estar así. Y luego, finalmente, quería contar otra cosa que parece también anecdótico, pero que también son prácticas que van en contra de este derecho que tenemos todos de acceder a la información, y son estas prácticas que restringen la libertad de información aceptada por los medios. Por ejemplo, un clásico es el sin preguntas no hay cobertura. Esto fue algo que nuestro director Ignacio Escolar propuso hace tiempo, concretamente cuando saltó todo el tema del caso de los papeles de Bárcenas, la siguiente rueda de prensa que convocó Rajoy, él dijo que iba a ser una rueda de prensa sin preguntas. Y entonces todo el mundo empezó a preguntarse qué sentido tenía, que sobre todo los periodistas empezamos a preguntarnos qué sentido tiene que convocas a una rueda de prensa si no me vas a dejar preguntar, por eso envíame la nota de prensa y no perdemos tiempo. En ese momento yo me acuerdo perfectamente que había mucha agitación con el tema, porque había saltado todo este escándalo por primera vez, había mucha expectación por lo que podía decir Rajoy, me acuerdo que incluso había rumores de que incluso podía dimitir, no se sabía qué iba a pasar. Y claro, todos los medios estaban ansiosos por ir a ver qué decía. En la redacción se debatió bastante este tema y finalmente Nacho dijo que no íbamos a ir a ruedas de prensa donde ya se dijera que no iba a haber preguntas. Y es algo que mantenemos hasta el día de hoy. Y es algo que como medio también fue, la gente igual le parecía algo obvio, pero como periodista es difícil renunciar también a saber que te podés perder una información en ese momento. Y se hizo así y se mantuvo hasta el día de hoy. Y además de eso, ese tipo de prácticas, quiero decir, entorpecen mucho el acceso a la información, o sea, las prácticas que tienen los políticos, por ejemplo, con las ruedas de prensa. Por ejemplo, cuando hubo, es que me lo apunté porque estuve preguntando también cómo fueron los detalles. En julio, cuando se conocieron los SMS que se habían intercambiado Rajoy y Bárcenas, también hubo un episodio en una rueda de prensa que fue que la primera vez que iba a hablar Rajoy del tema era en una rueda de prensa que estaba con un mandatario extranjero, el primer ministro polaco. Y en ese tipo de ruedas de prensa solamente se permiten, creo que son cuatro preguntas, dos para periodistas extranjeros y dos para nacionales. Y normalmente el acuerdo que hay en Moncloa con los periodistas es que, como Moncloa dice cuáles son los periodistas que se van a elegir, pues entre todos los periodistas eligen dos preguntas que sean las más relevantes por los temas del momento. Pues en esa ocasión, Rajoy se saltó eso, o Moncloa se saltó eso, y le dio la pregunta a un medio, a ABC. Y ABC hizo su pregunta, que fue muy dulce en comparación de lo que hubiéramos preguntado otros. ¿Qué respondió leyendo? Respondió leyendo, exacto. Tenía un papelito y respondió leyendo. Porque ya sabía lo que iba a hablar. Por supuesto, parece que sí. Y bueno, yo luego estuve preguntando más a los periodistas, de hecho hoy estábamos charlando con los periodistas de la sección de política, con Gonzalo Cortizo, con Irene Castro, del tema de las ruedas de prensa, y ellos me decían que, aunque no hay una censura, no podemos hablar de censura, pero sí que se restringe mucho la forma en que se nos da información a los periodistas. Y un caso concreto, y el último caso que hubo, fue la semana pasada, dimitió la Ministra de Sanidad, y desde la semana pasada no ha habido, hubo una sola ocasión en la que los periodistas pudieron preguntarle directamente al Gobierno sobre el tema de Anamato, que fue en el Consejo de Ministros del Viernes. Y en ese momento, ellos me dicen que pasó algo que suele pasar muchas veces, ¿no? O sea, sale la persona del Gobierno con otro ministro, que no tenga nada que ver con otros temas, y el otro ministro se pone, en este caso salieron Montoro y de Guindos, se ponen a hablar de otras cosas, extienden el tiempo en el que están hablando, y queda muy poco tiempo para las preguntas del final. Y ese poco tiempo a las preguntas del final, se le da a periodistas que se sabe que no van a preguntar nada, por medios o por lo que conozcan también. En este caso, había muchos periodistas de la sección de Economía, y ellos se sabe que no van a preguntar, no se van a meter en estos temas. Entonces, me dijeron que es algo que sucede muchas veces y que es como conocido. Y a mí esto me parece como que es algo que es como trivial o banal o cotidiano, y que por eso no le prestamos atención, pero ese tema de que haya tanta falta de transparencia y que haya tanta falta de esa percepción de responsabilidad que tiene nuestro Gobierno o nuestros políticos de darnos la información que necesitamos, es algo que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de debates y plataformas. Algo parecido a lo que decía Juanlu, mi compañero antes, pedir que esa información sea por sistema, que no tengamos que depender de favores para tener ese tipo de información. Y eso era todo, esos eran mis puntos por ahora. Bueno, yo voy a intentar ser breve, porque ya he hablado demasiado antes, y bueno, en buena parte ya Marilín ha tocado lo más preocupante de lo que nos afecta a corto plazo. De todas maneras, querría empezar haciendo un pequeño homenaje, un pequeño homenaje a unas personas que un buen día, hace exactamente hoy, cinco años, tomaron una iniciativa, y de esa iniciativa han arrancado muchas cosas en los últimos cinco años. Y creo que es momento de reconocer el mérito a las personas que aquel día, en un documento de Google, creo recordar, de Google Wave, que ya no está, o sea, ahora es Google Docs, pues redactaron el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet. Hoy exactamente se cumplen cinco años de la salida de ese manifiesto, que era en su momento una protesta contra la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, estaba en el anteproyecto, que era la famosa Ley Sinde. Y realmente, a partir de aquello, aquello fue, aunque no se ha reconocido, fue un acto germinal realmente de muchas de las cosas que han venido después, de la misma forma que la protesta en Estados Unidos contra la Ley de Decencia en las Telecomunicaciones, en el año 1996, una ley que quería sacar adelante el gobierno Clinton, pues determinó la movilización de la Electronic Frontier Foundation, de la campaña global por la libertad en Internet, que a la larga desembocó en una sentencia en el Tribunal de Distrito de Pensilvania, que posteriormente en apelación sería confirmada, donde se dijo que no se podía censurar Internet por parte del gobierno, que el gobierno no tenía derecho, de acuerdo con la primera enmienda, a interrumpir la conversación universal sin fin que era Internet. Y bien, desde luego a los americanos se les reconoce el mérito, se invita siempre que se puede a John Perry Barlow por su declaración de derechos en el ciberespacio, pero ya va siendo hora de reconocer el mérito de las personas que fueron los visionarios que hace cinco años se dieron cuenta de lo que se nos venía encima y del peligro que eso era. Porque además, gracias a ese manifiesto y todo lo que vino después, hubo un banderín de enganche que consiguió despertar a una ciudadanía completamente dormida y que a partir de muchas movilizaciones llegó a donde estamos ahora. Que por lo menos, no sé si vamos a tener una sociedad mejor, pero desde luego tenemos una sociedad muchísimo más despierta que entonces. Entonces, se han activado una serie de mecanismos de defensa que van a ser muy necesarios, venga el gobierno que venga, venga el poder económico que venga. Y bien, yo siempre digo que, tampoco es una invención mía, esto quien primero lo dijo fue John Gilmore, de la Electronic Frontier Foundation, que además fue la persona que le dio nombre a lo que después se ha venido a conocer como el efecto Streisand. Decía John Gilmore que Internet actúa y reacciona frente a la censura como un cuerpo vivo que desarrolla sus propios antígenos para combatirle la infección. Y todo ataque de forma de censura gubernamental o económica, pues desarrolla una multiplicación de esa información que se pretende censurar. Hoy voy a decir algo más sobre esto, y es que desde mi punto de vista, de la misma forma que estamos usando la metáfora del cuerpo vivo, de la conciencia colectiva que es Internet, pues hay que decir que lo que se nos viene encima, por vía gubernamental, por vía legislativa, esa censura es el equivalente a una lobotomía en un cerebro. Pero simultáneamente a ese ataque en forma de bisturí hay otros ataques permanentes contra Internet, contra esa conciencia colectiva, que podríamos asimilarlos al Alzheimer digital. Y estoy hablando del derecho al olvido que se pretende esgrimir, o cualquier otra acción, demandas de derecho al honor, que continuamente buscan erosionar a la nueva economía digital, que la buscan rendir para que se adapte a los intereses del poder. Y debo decir, y debo reconocer también el mérito de personas que lucharon desde el primer momento en ese manifiesto, y muchas de ellas, curiosamente, al menos tres personas que después de ese manifiesto participaron en la lucha contra la ley Sinde y en la constitución de no les votes, esas tres personas tuvieron que pasar después por tribunales, curiosamente. Han sido demandadas en ocasiones por entidades de gestión de derechos de autor, en ocasiones por productores musicales, en otras ocasiones por presuntos trolls o por partidos políticos incluso, y han tenido que gastarse el dinero defendiéndose, luchando, y han luchado y siguen luchando por defender la libertad de expresión. Y estoy hablando concretamente de Enrique Danz, Julio Alonso y Ricardo Galli. Los tres sufrieron de una manera o de otra el ataque, el ataque censor. Y realmente muchas veces no se ve, así como vemos que la lobotomía, sabemos quién lleva el bisturi, en otros casos la censura es mucho más oblicua, mucho más indirecta, mucho más sutil, pero busca el mismo objetivo, amedrentarnos. Y hay una tercera enfermedad contra la que tenemos que luchar todos, y es la enfermedad del miedo. El miedo a publicar, el miedo a que salga una información y después esa información ocasione reproches, ocasione represalias contra quien la ha publicado. Contra ese miedo, la única forma de luchar también es mediante la multiplicación de la información hasta el infinito. Que la persona que revela esa información se sienta acogida, se sienta protegida. Que piense esa persona que además de los medios que le están ofreciendo secreto de fuentes, hay juristas y hay organizaciones no gubernamentales que ofrecen secreto profesional, que garantizan la inviolabilidad de esa información hasta que llegue al medio que mejor lo puede publicar. Hay que luchar contra esa censura que viene del miedo, la autocensura. Y pienso que nada mejor para combatir el miedo que recurrir a un clásico, que no es ni más ni menos que el maestro Quevedo, que empieza un poema diciendo que no he de callar por más que con el dedo ya tocando la boca o ya la frente silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente. Siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente. La respuesta queda en manos de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.